hola a todos sin un pjc y esto es una nueva serie de minecraft y bueno cómo se va a llamar la serie por aquí lo tenéis nombre no lo tenéis vamos a crear un mundo claro que sí y vamos a ponerle como 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 yo ya tengo el nombre pensado opti optique opticraft sí señor porque a bueno pues alguno ya lo sabrá no opticraft vale modo de supervivencia no modo extremo nunca he jugado modo extremo pero sé de qué va no igual que hablaba hablado solamente que con una única vida mueres una vez y ya estás muerto voy a jugar sin mod sin ningún tipo de mod a ver cómo me va en minecraft porque antes jugado con mod cuando me cuando digo como he dicho con el optifine y punto para que vaya mejor pero resulta que había unos pequeños lagatos y no sé por qué creo que la memoria del ordenador mía propia pero aún así aún así no lo entiendo porque tengo la otra serie de la 1.7.2 ya que está en la 1.7.10 por si no habéis fijado y no entiendo bueno cogemos tres bloquecitos de madera y contra ella será suficiente digo yo digo yo no además lo sé seguro hacemos así pim pam pum y hacemos así bien ahora ya tenemos ahí tenemos 4 vale no sí sí tranquilo tenemos 6 de madera lo cual podemos hacer pues vamos a hacer esto y esto perfecto y ahora ya con un con un hacha pues ya podemos talar un poquito más rápido no en vez de pegarle puñetazo que vale seré crato pero tampoco soy tonto no digo yo bien así que nada vamos a por otro árbol por ejemplo por este mismo sí porque no árboles diferentes bueno da igual tampoco la cuestión aquí es madera tampoco es que sea algo interesante así que bueno con de qué va a ir la serie pues como su nombre indica opti de óptimo vale craft de minecraft pues va a tratar de cómo optimizar o cómo ser lo más eficientes posibles podría matarlos o podría crearme una es que tío fijaos si el juego es complicado que mira dónde hemos aparecido en madre mía habéis visto los laggeos que me da y no entiendo es que en serio no entiendo por qué me da esos laggeos o sea no lo entiendo no lo entiendo por cierto muy importante en el no correr ya qué si corremos avanzaremos más rápido pero también gastaremos mucho más de comida y aquí en esta modalidad en esta modalidad pues supuestamente se gasta la comida corriendo no jaja digo correr tiene gracia no porque corriendo si corres también se gasta más rápido bueno venga pablo de tonterías chaval que se te van a describir todos todos pero bueno vamos a ver qué podemos hacer estoy buscando semillas pero lo ideal ahora mismo creo yo que sería un botecito así que nada venga vamos a pillar todo esto y ahora con esto de madera ya podemos hacernos un botecillo ahí la ponemos y pim 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 por cierto este texture park texture pack no sé si os gustará o no de todas formas guste o no voy a voy a ponerme con este voy a quedarme con este ya que no me parece del todo feo o sea que estás diciendo que es algo feo algo pero aún así es bonito me gusta me gusta o si no no se queda con él eh he estado buscando un montón pero es que la mayoría cambian un montonazo el minecraft y habéis visto el maldito la veo y esto es por la maldita memoria que tengo en el ordenador pero bueno como 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 se hacía esto bueno pues así manera normal a ver es que yo no entiendo o sea si juegas en modo super vive en modo extremo qué pasa aquí qué pasa aquí no en serio qué pasa aquí me va a 60 fps pero después me pega unos tirón a coque que flipas vamos a ver pero 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 bueno pues nada vamos a seguir talando un poco y cuando caiga la noche pues saldremos de aquí porque esto aunque sea pequeñito supongo que habrá habrá zombies y gente y tal etcétera en serio ya tener que crearnos un barco y largarnos de aquí pues no me gusta pero bueno es lo que hay tampoco va a pasar nada así que venga terminamos y terminamos lo suyo también sería pillar un poquito de de semillas de manzana sobre todo pero bueno teniendo pollo y polla teniendo pollo pues 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 podremos sobrevivir no perfectamente sobre todo muy importante no hacer lo que hacen algunos que es tomarse esto sin sin nada o sea sin calentar y sin nada eso no es caca caca porque estamos perdiendo con curas de hambre así que nada nos hacemos otra más no sé si hacerme otra yo es que no tampoco quiero gastar la madera y si veo que bueno pues necesito otra por me la crafteo y punto no que tampoco va a pasar mucho vale mi idea era pillar diamante en este capítulo pero vista las situaciones no me va a dar tiempo así que intentaré jugar lo que viene siendo un día y parte de una noche entera veis que me va esto lagueado perdonadme un momento porque voy a hacer un cortecillo así que bueno vale pues continuamos con la aventura y vamos a ver hay hay he cambiado de programa de grabación a ver si así me va mejor pero se ve que hay pequeños la no voy a coger tinta de calamar aunque siempre vendría bien o me cago en el calamar y en su madre en serio soy soy punto perdido no lo siguiente pablo no te hagas dos mochilas porque claro para qué te vas a hacer dos mochilas y si una persona normal pues no se chocaría con un calamar a tío en serio vamos a intentar ir más rápido pero para que aquí ya vemos que esto creo que ya no es una isla oa lo mejor es una isla pero ya es bastante más grande estaba intentando ampliar pero es verdad que no tengo el optifine no que la verdad estaría muy bien para esta serie ya que es opticraft no pero bueno vamos a ver cómo pasamos el día porque claro tampoco tenemos ovejas eso qué es aquí tengo que agudizar yo mi vista venga un poquito un poquito un poquito corre corre vale voy a intentar no correr vale y lo de los saltos tampoco sé si mira 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 qué bien qué bien qué cómo estáis con el pico pica 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 que pica que pica toma chaval los cerdos no me voy a cargar de momento con uno basta y a ti también te voy a matar muere muere habéis visto que no me gusta nada chaval que se me lague no me gusta nada pero vamos a ver es que no entiendo o sea yo no lo entiendo no sé si vosotros lo entendéis porque el que vea la serie de 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 cómo se llama mi serie a de joder pixel god of pixel vale que no me salió el god god of pixel pues con chile tengo ahí cerca de 80 mod o sea tengo o sea es que 80 prácticamente tengo 70 y algo o sea es que es increíble tengo 70 y mucho o sea así que porque no no entiendo no entiendo 8 ya tenemos para un horno vale bien hacemos esta y quitamos esta también y perfecto ya tenemos para un pico me dice crafteo ahí está vale vamos a ponernos aquí de momento y vamos a poner vale hacemos esto no tengo palo vale si tengo palos lo he con justos bien al principio no me convencía por esto y por la armadura pero cuando me la pongo pues tampoco queda mal así que nadie tengo moquillos no sé si se notará un poco pero bueno tengo moquillos vale creo que vamos a hacer ya un vamos a minar vale por eso de que se llame minecraft y demás y vamos a minar ya 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 deberíamos deberíamos hacer unos cultivos para que para que mientras tanto pero no paso vale voy a pasar eso a lo mejor es lo que deberíamos hacer pillar comida y demás pero bueno de momento voy a pasar pero a pasar y mucho vale aquí tenemos esto perfecto en cuanto me ponga aquí la de carbón pues la pondré aquí es más voy a hacer dos hornos para ser más eficientes lógicamente t t t t y está aquí perfecto vale pues pillamos esto por ejemplo vale y creo yo que ya vale esto va so fluye perfectamente perfecto estaría bien también un hacha pero de momento lo vamos a dejar y aquí lo que vamos a hacer es dejar el pipipipipipipico y vamos a dejar otro aquí porque este se va a hacer también va a dar tiempo creo yo bien ahora el otro horno el otro horno perfecto tenemos esto que lo voy a poner primero y claro si no cojo el carbón pues qué es lo que pasa fijaos qué chula del carbón pues la verdad me está gustando este esta textura en pues si me está gustando me está gustando bastante la probé pero la probé por encima o sea vi los materiales y todas las cositas y ya está o sea tampoco que es que fuese algo increíble vale nos dará tiempo de calentar algo más pero tampoco me interesa por lo tanto habré perdido una una posibilidad de quemar algo más bien hacemos esto esto está terminando ya vale aquí tenemos pollo más carbón el carbón es muy interesante esto porque no lo hago porque no me interesa tanto carbón vale bien vamos a hacer así no tengo ningún mod instalado no sé si lo he mencionado ya pero no tengo ninguno veis que ha terminado bien y este pues nada va a terminar también aquí en brevas bien ya este noche así que lo que vamos a hacer es huir huir vamos a huir vale no sé nos hubiese dado tiempo de dos más seguramente pero bueno de momento vamos a hacer esto pim pam pum un bocadillo de atún y no voy a gastar madera porque después interesante habéis visto que ya no hay luz prácticamente por tanto este noche bien si este noche y tengo aquí carbón vamos a hacer esto antorchitas antorchea me viene un creeper y se acaba la serie esto o sea se puede acabar la serie en cualquier momento no hombre yo espero que no vale yo espero que no así que nada venga vamos a picar tampoco sé la dificultad que tiene o sea yo yo nunca he jugado a esta modalidad así que bueno es lo que hay no tampoco soy aquí un poco inexperto pero bueno no creo que sea muy inexperto ya que el minecraft prácticamente es igual siempre y yo creo que con mod es mucho más complejo que jugando normal es que aquí que o un creeper o como no te cojan de sorpresa o cuatro arqueros o tres arqueros junto o incluso dos arqueros juntos complicado pero aquí por ejemplo no tengo yo puesto el mod ese que hace que un arquero tenga 40 de vida o cosas así no como en mi otra serie aquí tenemos iron que es que poco me gusta la textura del aire pero bueno está está bonita tampoco es que sea fea bien ya tenemos iron eso es muy muy bueno lógicamente ya que podremos empezar a a ponernos armaduras pero nuestro objetivo es ser muy eficiente para ello vamos a irnos a la capa a la capa vamos a seguir picando mientras tanto a la capa 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 estamos en la 52 madre mía chaval pues tenemos que bajar mogollón así que nada puede que me equivoque que de pico cuando no sé de iron no no lo sé con respecto al de piedra así que bueno si nos equivocamos tampoco va a pasar mucho además yo tengo la teoría de que es mejor utilizar el pico de iron ya que con el pico de iron primero pica más rápido no lógicamente aparte de eso no solo contento con eso dura más por lo tanto antes de que se te gaste por narices prácticamente si no eres cafe perdido por narices prácticamente vas a encontrar tres al menos de iron así que ya merece la pena no y seguramente no vas a encontrar tres vas a encontrar muchísimo más estoy pillando todo este carbón porque me va a ser necesario pero un montón así que tampoco un montón pero no quiero dejar pasar esta posibilidad aparte de que estoy pillando nivelito vale perfecto hacemos así hacemos así y no chaval el cerdo el cerdo será jugado chaval vaya susto que me lleva vale supongo que habrá jefe si bueno yo hago ahora la del topo y ya está venga ya aquí no viene nadie aquí ya no viene nadie chaval y nosotros mientras tanto vamos bajando esto puede resultar un poco aburrido si pero es aquí va a venir el truco va el truco va a venir en brevas seguramente en el siguiente capítulo vendrá el truquillo de momento vamos a llegar hasta abajo y una vez que lleguemos abajo pues ya empezaré yo con el truco de ser muy eficientes en la mina vale prácticamente esto es lo que yo creo que habría que hacer para ser muy eficientes a lo mejor para ser más eficientes todavía lo que tendríamos que haber hecho sería plantar no semillas arriba pero bueno también hay una cosa de maita es que si nos alejamos mucho de nuestro cultivo luego luego no crecen porque porque no no se carga esa parte por lo tanto hace que no crezcan los cultivos bien aquí tenemos una especie de cueva mina o lo que sea y ahí me apareció ver algo no me la pienso un murciélago chaval eso es la muerte nombre tranquilos no es la muerte vamos a comer pollo porque porque el otro pues cura más y esto cura tres y esto curará tres y medio supongo así que nada vamos a hacer esto así necesitaríamos una lo que viene siendo una espada así que vamos a craftear la ya y antes de nada dónde está dónde está me has asustado chaval te imaginas que ahora me mata un murciélago horno chavales y es que el horno es prácticamente igual porque bueno da igual venga hacemos así aquí arriba porque llega un mejor y ponemos uno y ponemos otro vale esto es carbón vegetal vale y tengo aquí carbón normal que es de 18 con esto nos podemos hacer un pico o nos podemos esto que es lana lana es verdad lana no he pillado al final tanta no yo creía que había pillado tres pero bueno ahí hemos sido ineficientes no bien venga ya está y ahora pues con la mesa crafteo que podríamos haber aprovechado para ponerla y no lo hemos hecho la vamos a poner aquí bien ahora ya pues cogemos palo piripín pin pan esto lo dejamos aquí y esto lo hacemos así guay ya tengo espada por lo cual ya estoy un poco un poquito más seguro y me atrevería a decir vale vamos a aplicar no lo que vamos a craftear más picos cuantos picos tres picos más si tres picos más no dos picos más mejor dos picos más mejor bien hacemos esto no esto es necesario esto fuera esto fuera y esto para mí bien al picarme hubo al picar también se gasta la comida me parece vale 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 corre 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 porque cuando salgo de algún sitio prefiero correr hacia otra parte porque imagínate que aquí hay un arquero vale si corro pues ya estoy esquivando flechas si me quedo parado pues ya me está dando bien así que nada vamos a picar este iron que hay aquí piripín ojo que habéis visto dos de iron solo no que está pasando aquí que poquito no que poquito ahí va a haber más enemigos pero no pueden pasar solamente hay dos pues nada tranquilo si hay dos seguir picando vale que a lo mejor normalmente suele pasar pero por dejarme mal el juego vale ahí veis la otra parte vale siempre hay más al lado siempre casi siempre 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 no pero casi siempre si no es que ha tenido fuertes en contra otra mena bueno puede ser pero yo creo que no no porque además hay poco así que que bueno siempre que encontréis dos de oro dos uno picado alrededor vale siempre eso es muy interesante para ser eficiente vale perfecto bien de momento vamos a dejar esto en el horno y creo yo que ya si continuaríamos en el siguiente capítulo vale dejamos esto y ya está bien bien vamos a investigar esto un poquitito mira aquí vemos más hierro miedo me da miedo vale no no me da miedo bien ponemos antorcha para que no es para unir aquí los enemigos así por la cara mira vemos uno y aquí a lo mejor no sale más pero yo creo que si va a salir o no si lo veis habéis visto dónde estaba en si es que soy un crack soy un crack pues bueno eso la mayoría de la gente pues ve uno ya no ve más ve a lo mejor carbón y dice ah bueno pues ya paso de picar vamos a picar un poquito más porque es extraño aquí hombre tampoco es que sea muy extraño ya que bueno que puede ser normal no puede ser que haya desaparecido la mayoría de los irons porque sean sea están en el carbón así que nada yo creo que con esto ya podríamos terminar y seguir la cueva o la mina mejor por ahí abajo así que lo vamos a dejar aquí vamos a poner esto y bueno yo creo que que bien no oigo ruidos me había parecido ver un tag por ahí pero parece ser que no bueno en fin ahora mismo yo voy a vivir aquí y obviamente ponemos aquí no abajo porque porque si lo ponemos abajo y viene un esqueleto nos va nos va a lanzar la flecha en cambio si lo vemos por aquí pues no nos puede lanzar ninguna ningún tipo de flecha así que viene con esto que me quiero hacer esto y con 24 hay chaval no podemos pues si podemos en realidad así que además venga así porque no si tengo tengo dos más no así que pechera y esto aunque tenga que gastar uno de carbón pues me da igual prácticamente porque bueno nos va a resultar nos va a resultar útil y tenemos mucho carbón de momento de momento carbón de sobra que bueno podemos utilizar y desperdiciar un poquillo así que nada cogemos esto hacemos el pico y ya ahí sí que me despido y nada espero que os haya gustado como siempre esta serie creo que va a estar interesante para toda aquella gente que quiera ver voy a intentar que no sean de muchos muchos capítulos o sea que tenga menos de 10 capítulos a serie en total y que sean más o menos de este tiempo o incluso inferior así que nada nos hacemos el pico y ya está ahora sí espero que os haya gustado y nada podéis darle a like podéis darle a dislike eso sí si le dejáis a like por favor ponerme un comentario si no pensaré que soy subnormales así que nada espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós con la comida te doy no 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 no